suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigas culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi este mediodía previo al partido de mañana que tenemos contra almería si eres culé de corazón te vas a cabrear como nunca al escuchar a xavi vamos a por ello josep capeta de radio nacional buenos días xavi buenos días es un momento que el objetivo de cara a la próxima temporada es cambiar evidentemente para mejorar pero a la espera evidentemente de muchas cosas entre otras el fair play financiero lo que se puede hacer o no para que puedan entrar jugadores tienen que salir se esperan pocos cambios pero significativos o bastantes cambios respecto a lo que es la plantilla actual gracias no lo sabemos todavía porque tenemos que ver la película de cómo está la situación económica y cómo está la situación de fair play y a partir de ahí decidiremos pero insisto es que no es el momento de de comentar esto ya sabéis que yo soy abierto y y me explayo mucho muchas veces demasiado pero no es el momento no te puedo aportar nada no es el momento Víctor Buenas tardes Xavi Víctor con la baja de mañana de Gundogan por sanción cumple su primer ciclo de tarjetas cómo te afecta eso para tu medio campo y con esas rotaciones que has avisado que harás para mañana entraron rotaciones una por línea al menos de los jugadores mañana que juegan en Almería gracias si habrán rotaciones no sé si una por línea en este caso no lo no lo he mirado bien pero si alguna obligada como la de Gundogan pero tenemos tenemos gente para que descansó el otro día que no participó y que necesitamos gente fresca en este sentido hola míster buena tarda hola Alejandro Segura de Radio Marca a colación del centro del campo que comentaba ahora Víctor el otro día contra la Real Sociedad vimos a Pedri que estaba en el doble pivote junto a Christensen y en los últimos partidos es verdad que Pedri ha estado más en la base de la jugada que en la media punta no sé si te gusta más Pedri más abajo en la base de la jugada que en la media punta o son situaciones del juego y por eso está un poquito más abajo para empezar jugada gracias sí depende del partido el otro día nos apretaban muy bien muchas veces no nos apretan en nuestra construcción y él puede jugar más a más arriba con sólo un pivote ya te vale para construir el juego y progresar el otro día necesitábamos que bajara él en la base para para construir el juego no en las dos nos gusta pensamos que es un futbolista que si está muy bien es diferenciar y tanto en la base como la última en el último tercio de la jugada ¿no? futbolista muy importante Buenas tardes míster Alfredo Martínez Onda Acero Buenas tardes Esta semana ha sido tres partidos seis ruedas de prensa un año con muchas vicisitudes ¿se te está haciendo larga a nivel personal? ¿tienes ya ganas de que acabe esta temporada? No, tengo ganas de clasificarme de segundo puesto tengo el objetivo intacto todavía tengo ganas de eso sí, eso sí, no, estoy bien, estoy tranquilo, estoy bien y pensando en el partido de mañana Robert Hernández Sí, hola Xavi Hola Albert Hernández de Televisión Española dices que no es momento de hablar de la próxima temporada porque todo dependerá de entiendo de entradas y salidas de lo del fair play pero si fuera por ti ¿hasta qué punto harías cambios? Bueno, pues no te lo voy a contar a ti, se lo cuento a Deco Fácil Alex Pintanel Hola Xavi Hola Buenas tardes Alex Pintanel la relevo Yo te quería preguntar sobre esto, simplemente si lo que has hablado con Deco, con Laporte, con la comisión deportiva si te han transmitido buenas sensaciones, es decir si tú les has propuesto, mira, me gustaría reforzar esto, esta posición y la otra y si ellos, la respuesta ha sido decir, intentaremos, míster, traerte lo que piden Sí, sí, el presidente siempre es positivo, Deco también pero bueno, la situación económica nos marcará otra vez la planificación deportiva pues lo sabéis todos ¿Qué tal, Xavi? Aquí, Carlos Monfran, directo pel Twitch de Gijantes Tu sempre t'has caracteritzat per ser un entrenador que ha fet debutar jugadors del plan T amb gran projecció i jugadors que són titulars, Lamín, Fermín, Guiu de la mateixa manera que aquests jugadors han explotat veus el Casador amb una oportunitat real de formar part del primer equip l'any que ve? Sí, ja ho he dit, ho he dit moltes vegades quan m'heu preguntat pel Marc Casador és un futbolista que a mi m'agrada, que competeix molt bé, que té caràcter, que és líder bé, és un futbolista que a mi personalment m'agrada i la idea sí, la idea és que segueixi amb nosaltres i com a mínim faci la pretemporada David Bernabéu ¿Qué tal Xavi? Bon dia, David Bernabéu, diario Sport TV ¿Cuál es el mensaje del entrenador del Barça hacia el barcelonismo? Que seguramente vive un momento un tanto bajo porque además de ver cómo termina la temporada ve que su eterno rival puede volver a ganar una Champions ha ganado la Liga y va a fichar a Mbappé Tú has estado en los dos lados estuviste en un Barça que acabó con los Galácticos luego estuviste en un Barça lleno de grandes jugadores que dominaba este juego ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí, lo vamos a intentar Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil la situación es complicada sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores tanto en Madrid, en España como en Europa nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás que cuando venía el entrenador decía quiero este, 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 este y este esto ahora no es así ahora no es así entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra entonces el barcelonista lo tiene que entender yo lo entiendo como entrenador así lo ha hablado con el presidente, con Deco y nos vamos a ajustar a eso eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos pero esa es la situación del Barça en estos momentos entonces yo pienso que el culé, el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad que necesitamos tiempo pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir ¿Sabéis qué? Estoy hasta los putos huevos de escuchar estas excusas de mierda de Xavi que hace 25 años un entrenador en el Barça decía quería este y este y este y lo tenía y ahora no ¿Tú no has dicho que quiero a Ferran y te lo han traído por 65 millones? ¿Tú no has dicho que quiero a Lewandowski y te lo han traído por 65 millones? ¿Tú no has dicho que quiero a Rafinha y te lo han traído por 70 millones de euros? ¿Tú no has dicho que quiero a Jules Koundé y te lo han traído por 70 millones de euros? ¿Tú no has dicho que quiero a Christensen y te lo han traído por 40 millones de euros? ¿Tú no has dicho que quiero a Ilka Igundugán a Joao Félix y a Joao Cancelo cedidos y te lo han traído también? ¿El Barça ha gastado 280 millones en fichajes desde que estás tú en el banquillo? ¿Y ahora me vienes con estas excusas de mierda? ¿Eh? A mí no me vas a engañar, ¿eh? A mí no me vas a engañar Llevo 35 años mamando al Barça A mí no me vas a engañar que te conozco con 17 años ¿Sabes cuál es el problema del Barça, Xavi? El problema del Barça eres tú que te queda grande entrenarlo Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo principal Como sabemos Y ya es un secreto a voces que el Barça quiere traspasar a Ronald Araujo en el próximo mercado veraniego Y hay muchos clubes interesados en el centavo uruguayo como Bayern, PSG, entre otros Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Ronald Araujo ya ha firmado un preacuerdo por uno de los mejores clubes de Europa Este club va a ofrecer por Ronald Araujo hasta 90 millones de euros Y estamos hablando de nada más y nada menos Atención que del Manchester United Los diablos rojos van a hacer una revolución y una limpieza histórica la próxima temporada Y ya han llegado a un acuerdo con Ronald Araujo para ser el sustituto de Rafael Varane la próxima campaña A mí la verdad es que este bombazo si finalmente se cumple me cabrea muchísimo Me enfada muchísimo Cuando tú dices son 90 millones es mucho dinero que el Barça va a poder fichar con la regla 1-1 mejorarse el play Todo eso te lo compro Pero también como culé te haces una pregunta ¿Por qué Ronald Araujo y no jugadores, por ejemplo que no aportan nada como los amigos de Xavi Farrant Torres y Sergio Roberto? ¿Por qué Farrant Torres y Sergio Roberto no salen primero antes que Ronald Araujo? Y esto es lo que me cabrea a mí ¿Por qué jugadores que no aportan nada al Barça y lógicamente cobran un sueldo porque gratis no juega nadie y esto significa que da de alferplay porque cada jugador que cobra en el Barça afecta al fairplay Entonces, si tú vendes antes de Ronald Araujo a Farrant Torres que, ojo, cobra 15 millones de euros y a Sergio Roberto que está por 7-8 millones si vendes estos dos primero estos troncos en mi opinión son troncos pues el fairplay va a mejorar y luego, pues cuando vendes a estos dos que no aportan nada al Barça puedes vender a Ronald Araujo si estás obligado pero que no echas a la calle a la puta calle a Ronald Araujo que un tío que deja la piel del campo y que rompe el ano en todo partido Esto a mí lo que me cabrea de la gestión de mierda que está haciendo el Barça en este último año Total, estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!